Hoy les voy a enseñar una cosa muy curiosa. Mire, si va usted por la selva y ve que le miran este ojo negro de aquí, que le está mirando fijamente, dice, uy, una serpiente. No, es una oruga. Vamos a molestarla un poco. Para que haga una cosa que tienen que hacer, sacar los osmeterios. Mecanismo de defensa número uno, sacar esos tubitos que huelen muy mal. Mecanismo número dos, parecer un animal peligroso. Tener cara como de serpiente, con una especie de ojos ahí, que impacta. Bueno, son inofensivas. Y el papiloromanzovia es una mariposa negra y roja preciosa, así de grande. Tengo montones de orugas aquí. Mire, esta va a hacer la metamorfosis aquí. Cuando hacen la metamorfosis, prácticamente desaparecen, se esfuman. Si no tiene uno hecho el ojo, no se entera. Mira, Saúl, cáptame a esta. Esa no es de romanzobia, esa es de demóleus. Pero hacen la crisálida igual, sujeta con un cinturoncito de seguridad muy fino, muy fino. Que es obligatorio el cinturón de seguridad. Se lo digo siempre a los niños para que lo aprendan. Y sujeta por el final del abdomen. Ahí se quita la piel y queda eso. Y dentro de unos días nace una preciosa mariposa. Aquí tengo muchas. Se han comido este limonero entero. Y van bajando a esta otra planta que las he puesto aquí. Bueno. Esto es un poco cultura general por si viajan a un sitio que haya estas orugas. Adiós. 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 Adiós.